Es una foto en el sur y la chica es mi novia que se está de a poco siendo famosa en cada una de las charlas que damos. Muy bien, ¿estamos para arrancar? Bueno, genial. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo, todo el mundo me dice JP. Y, bueno, hace un tiempo que trabajaba con varios de los chicos armando lo que es la Meetup. Noblesa obliga, alguna vez tenía que hablar de algo, así que les tocó a ustedes, lo siento. Bien, la idea de hoy o de esta charla es hablar de programación funcional y de por qué a un programador Javascript debería interesarle programación funcional. Entonces, ¿cuál es la motivación de esta charla o qué es lo que quiero que suceda, digamos, a raíz de esta charla? O sea, ¿qué es lo que quiero conseguir? No es una charla para tener, digamos, un conocimiento súper profundo de algún tema puntual de programación funcional o inclusive de la programación funcional en general. La idea de la charla es básicamente dos o tres cosas. Una es despertar el interés por el tema, otra es generar una cierta nivelación o, por lo menos, aunque sea un vocabulario común con lo cual puedan o bien saber qué ir a buscar si están interesados, o bien saber qué pedir para que se charle en una próxima charla de Meetup en algún tema más específico de programación funcional. Y, por otro lado, que sepan de algunas cosas que usan o podrían usar, depende del caso, en Javascript, que están fuertemente inspiradas en lo que es programación funcional y que sepan de dónde vienen. Saber de dónde vienen para mí es bastante importante porque permite sacarles mayor jugo a la cosa. De hecho, puntualmente les sugiero que alguna vez estudien un lenguaje funcional puro porque permite entender después varias cosas y por ahí aprovecharlas mejor. El segundo, antes de arrancar, como para generar un poquito más de expectativa, como a mí me suele gustar, es hagamos una definición muy por arriba, muy semi-formal, digo, de lo que sería la programación funcional. Bueno, básicamente la programación funcional es un paradigma de programación que, por lo menos desde mi punto de vista, se caracteriza por el hecho de que las funciones son first class citizens, se pueden pasar como parámetros, se pueden recibir como parámetros, digamos, son de primera y no means to an end, como en otros lenguajes Java. Y lo otro que para mí es importante, del paradigma por lo menos, es que el paradigma hace o un bias muy fuerte o directamente un constraint total a lo que es la inmutabilidad. La intención del programador funcional es trabajar con valores y expresiones y que el resultado del programa sea constantemente, digamos, hacer manipulación de valores y expresiones. Por hacer una analogía muy, muy burda, el message passing de objetos acá es valores y expresiones. O sea, ese es el canal por donde fluyen las cosas. Está muy orientado a la data, pero en ese sentido. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Mi idea es convencerlos con tres pasos. Uno es hacer un poco de speech de venta, de por qué hoy día funcional programming es relevante. Después mostrarles algunas features que están en Functional Programming. Desde lo que yo considero es sus expresiones de lo más puras. O sea, vamos a ver un poco de código en algún lenguaje que por ahí nunca vieron. Y explicarles cómo algunas cosas podían estar reflejadas en Javascript. Y después hacer un poco de código de verdad. No voy a hacer live coding porque creo que ha demostrado ser una mala experiencia en ocasiones previas. Pero sí tengo un par de ejemplos precocidos a la utilísima para ir mostrándoles. Bueno, empecemos con la primera parte. Para mí hoy día Functional Programming es relevante y es relevante para ustedes como programadores Javascript por tres razones. Una es hipster. Functional Programming fue siempre hipster. Hay una cantidad enorme y es una de las razones por las cuales, una de varias razones por las cuales la temática de la presentación es Back to the Future. Hay una gran cantidad de features que fueron siendo adaptadas por el mainstream de los lenguajes de programación que vieron la luz en el mundo de los lenguajes funcionales. La jerga o el chiste es que generalmente las features llegan al mainstream y los lenguajes funcionales nunca llegan al mainstream. Es más o menos como, acá hay como una pequeña, digamos, un pequeño paso por algunas cuestiones. O sea, qué sé yo, por ahí algunas son muy obvias. Si alguna vez vieron programación funcional como Pattern Matching o Closures por ahí o Generics. Pero, por ejemplo, es bastante interesante que Garbage Collection es algo que primero se pensó. Y no puse acá, pero debería haber puesto la inferencia de tipos. La inferencia de tipos pasó primero en los lenguajes funcionales. O sea, el hecho de que yo no tengo que, que yo puedo tener un lenguaje que sea tipado estáticamente y no tener que decirle específicamente a cada instrucción de qué tipo es. Por cierto, en base a la charla anterior, es bueno saber que los programadores, o sea, yo me gano la vida mayormente programando para Android en los últimos años, de casualidad más o menos, pero es bueno saber que los programadores para Android en HTML5, en JavaScript y qué sé yo, putean a Android exactamente igual que los puteamos los nativos. Grosso. Estamos todos unidos. Bien. Entonces, esa es una de las razones por las cuales me parece que Functional Programming es relevante. Porque generalmente las cosas que suelen aparecer ahí suelen ser buenas ideas. Entre paréntesis, es un ambiente también un poco más académico y eso a veces ayuda para que esas ideas surjan y se optimicen y demás y qué sé yo. El segundo asunto es que Functional Programming, a mí por lo menos, yo soy relativamente nuevo en el tema. O sea, tengo todavía más tiempo de mi vida programando y sin saber Functional Programming que programando sabiendo Functional Programming. Y si encima hablamos de horas productivas en cosas que realmente sabían la producción, estamos rejugados. Pero haber leído cosas de Functional Programming me ayudaba a desmitificar una cantidad de conceptos sobre qué es necesariamente bueno y qué es necesariamente malo. Por eso la analogía medio pedorra de Harry Potter, donde Sirius Hulak era el malo, digamos, de alguna manera. Y hay muchos personajes en Harry Potter que son malos y terminan siendo buenos o no sé yo. Un ejemplo de muchos sería, bueno, no se llega a leer mucho por ahí para los que están en el fondo, pero la recursión nos enseñaron en todos lados que es mala, que rompe la performance, que es una cagada y qué sé yo. Y la mutabilidad nos enseñaron que es la piedra angular de la conservación del estado en objetos y nos sirve para todo. Bueno, resulta que cuando ves Functional Programming encontrás montones de lugares donde la recursión es bárbara y no afecta la performance porque hay optimización específica para eso y donde la mutabilidad te genera 25.800 problemas. Y empezás a entender cómo la mutabilidad es que te da problemas cuando codeabas imperativo. Eso es lo que está bueno. Otro caso de desmitificación fuerte, que de hecho fue el momento puntual en el cual yo entré a mirar un par de cosas de programación funcional. Esta fue mi Biblia durante muchísimo tiempo. Es el libro de Domain Driven Design de Evans. Yo he hecho entrevistas de laburo donde básicamente watchaba a la gente si no decía que esto tenía razón, más o menos. Bueno, en un momento me puse a leer a un flaco que hizo un lenguaje que se llama Closure, que es un dialecto de Leafs que corre arriba de la JM. Y empecé a leer un par de cosas que el tipo opinaba y el tipo básicamente lo prendió fuego al libro, más o menos, en lo que estaba diciendo. O sea, el tipo dice, el diseño orientado a objetos y con dominio rico viene de la simulación, sirve a la simulación, lo están aplicando para todo lo demás. Además, hay montones de casos donde no corresponden. Y me hizo repensar un montón de cosas a mí. Me hizo repensar cuando yo les decía a la gente que se estaba equivocando por no confiar en los ORMs y no manejar todo como si fuera memoria. Y que tenían que ignorar que la base de datos no era orientado a objetos. Y que tenía que ignorar que el get y el post no eran orientados a objetos. Y creo que muchas de las tendencias, vamos ahora justo a pasar esa parte, pero creo que muchas de las tendencias están empezando a darle la razón. Si programaron el Node, alguno de ustedes entiende lo que les digo. Que por ahí empezar a hacer acknowledge de que el get y el post no está en vivo y en directo. Y de que los accesos a disco no están en vivo y en directo. Suma bastante. La tercera razón por la cual yo creo que Functional Programming es relevante es porque hoy día tiene un impacto directo en escalabilidad. ¿Alguno sabe lo que es BMH? BMH es el patrón más usado en la historia de la programación para darle escalabilidad a un sistema. ¿Alguno sabe de qué les estoy hablando? Buy more hardware. Esta es la manera en la que escalamos aplicaciones toda la vida. ¿Cuál es el problema? Esto sí lo conocen todos sin que haga ningún tipo de chiste al respecto. Esta es la ley de Moore. Y el problema de esta línea de acá, la que no sigue subiendo indefinidamente, es la velocidad de los relojes. Acá le metemos más transistores a las máquinas, pero ya no siguen creciendo linealmente como venían creciendo antes. Entonces, ahora mete un servidor más heavy, ahora dejó de ser tan válido como era hasta hace relativamente poco. Estos gráficos no son de hace 20 años, son de la última década. Entonces, esto está pasando ahora o empezó a pasar hace pocos años. De todas maneras, el pattern no cambió mucho. El pattern ahora es launch more instances. El problema es que hay una diferencia entre una cosa y la otra. Lanzar más instancias implica entrar en un ambiente distribuido para muchas cosas. Esto implica que ya haría el estado de un lado para el otro no es tan sencillo como era antes. Y básicamente tenés dos o tres opciones. Empezás a hacer memcash y empezás a pasarte cosas de un lado para el otro. O empezás a decidir que tal vez está bueno que las cosas no muten tanto. Tal vez está bueno que cada funcioncita, que cada proceso que trabaja, empiece a trabajar las cosas de manera aislada. Y eso hizo que mucha gente empiece a mirar a ver cómo era que laburaban estos enfermos mentales que no quieren mutar un solo cambio y que tienen valores y no variables. Bueno, terminamos con la primera parte. Vamos a ver, esto va a ser relativamente cortito. Un par de ejemplos de programación funcional en estado puro y algunas analogías con mucha generosidad en Javascript o cosas que podrían ver en Javascript que de alguna manera tienen una derivación en Functional Programming. Esto que ven acá, Ángel, ¿sabés qué es esto? ¿Qué código, en qué lenguaje es? Esto es ML. Es un precursor de Haskell, de alguna manera. Una de las cosas que surgieron en programación funcional es el concepto de scope léxico. Yo había visto, antes de empezar a leer un poco este tema, había visto miles de veces que lenguajes tenían la cláusula let y siempre me parecía una pelotudez. O sea, Dios, estás declarando una variable. What's the big deal? Bueno, no, es recontra un big deal cuando empezás a pensar en que los lenguajes se manejan por evaluación de expresiones adentro de un contexto. Ahí empieza a importar un montón el hecho de que esto está definido acá y acá. Sí, de hecho, hice un par de intérpretes en ML. Bueno, que caiga, justo la parte en Javascript no la van a ver muchos acá. No pensé en el factor altura. Pero una de las cosas que ven acá es básicamente el típico shadowing de variables que ven en Javascript. Esto es un ejemplo súper burdo. Traté de poner lexical scope por más que era tipo, onda, sí, da, acá x vale 4 y afuera x vale 2. Porque tiene un montón de otras implicancias. En el caso puntual de Javascript, la implicancia más fuerte que tiene es el famoso contexto y la famosa variable this. Lo que está pasando atrás es esto, es shadowing y scope léxico. Y ese tipo de cosas por ahí, sabiendo de dónde viene y por qué, por más que siga siendo medio inútil que el this sea lo que es el this, a menos que vindees la función, por lo menos sabés de dónde viene y por qué está pasando. Lo siguiente es el tema de closures. Bueno, esto también es código de ML. En ML vos definís un closure con esta keyword y es como si hicieras un function de Javascript, justamente. Y closures lo vemos todo el tiempo en Javascript cada vez que hacemos un callback. Más de eso cuando hagamos el ejemplo de código. El segundo punto, esto es un poco de código en Haskell. Esta parte que ven arriba, si alguna vez se van a poner a estudiar algo de programación funcional, Haskell es un excelente lenguaje para verlo. Y esta anotación de tipos sirve mucho para entender cómo funcionan las cosas. Esta parte de arriba explica de qué tipo son las cosas. Entonces acá lo que nos dice es que apply twice es una función que toma una función que va de A a A y devuelve una función que va de A a A. Y esto es básicamente, toda esta jerga es así de complicado para decir que recibe una f de x y lo que hace es f, f de x. Pero esta es la idea de que puedo pasar una función como parámetro o devolver una función como resultado. A partir de esta piedra fundamental se pueden crear cosas un poco más interesantes como map, que hace lo que ustedes conocen. Si alguna vez usaron prototype o underscore o lo que sea. Y a partir de eso, más otro concepto más que es la composición de funciones, se pueden hacer cosas como mapear la negación de la suma de la cola de esta lista. Y nos da un par de cosas así. Muy interesante. Bueno, ¿dónde ven esto? Lo ven en el método apply de las funciones. Si no saben qué hace el método apply de las funciones de Javascript, fíjense qué hace. Es la razón por la cual muchas de las librerías que usan ustedes andan. Y también tenemos el map de underscore y el compos de underscore. Más de eso cuando veamos el ejemplo del código porque resulta que el map de underscore y el compos de underscore no tienen la forma más agraciada posible. Y eso es un temita para alguna de las cosas cuando uno quiere ver las cosas de esta manera. Y el tercer caso es curring, que en realidad es curring barra partial application. Esto de acá, código Haskell, es curring. La idea es que yo tengo una función que es multiplicar tres números, x y z, pero le puedo pasar solo el primer parámetro y eso me va a volver otra función que puede recibir otro parámetro y demás. Un concepto primo de curring es el concepto de aplicación parcial, que es más o menos lo mismo. Voy a aplicar algunos parámetros y me voy a quedar con una función que va a esperar los próximos parámetros. Eso lo hace más o menos el underscore partial de underscore. Más sobre eso en el ejemplo de código. En Haskell, si mal no recuerdo, absolutamente todo es purificado siempre. Por eso la anotación es así. Por eso no es una función que recibe un A y devuelve un A de A de A, sino que es una función que puede recibir un A y devolver otra función que recibe un A y devolver otra función que recibe un A. O sea, vos podés poner un momento ahí. Eso es la razón por la cual, digamos, la anotación de la flecha para allá, de la flecha gruesa para allá, es nunca con paréntesis, porque los parámetros pueden ir siempre de A1. Bueno. Correcto. Correcto. Bueno, porque ahí no voy a entrar en eso, pero hay toda una teoría matemática muy pesada, que es otra cosa también que es muy linda de la parte de programación funcional. No porque sea muy lindo fumarse de matemáticas pesadas, sino por el hecho de que son cosas que tienen un basamento y que tienen una razón de ser. No se le tiraron features a los lenguajes solo para ver qué onda, porque resultaban, digamos, cómodas, sino por un montón de sentido. Lo último que les voy a mostrar de código no Javascript es el concepto de código como data. De tratar al código como data. Esto que ven acá está en Racket. Sí, hice a propósito, busqué a propósito lenguajes jodidos para hacerme lo importante. Racket es un dialecto de list también, como closure o como scheme. Scheme es como un hermano, en realidad. Son muy juntos en el tiempo. La idea de Racket y de todos los leads en general y la razón por la cual tienen esta cantidad molesta de paréntesis es que la estructura, o sea, generalmente cuando uno tiene que hacer un intérprete de un lenguaje, generalmente uno pasa por dos fases. La primera es entender todas las sintaxis del lenguaje y generar lo que se llama un AST, un árbol por el cual se van a evaluar las instrucciones que tiene, digamos, o sea, básicamente después recorrer ese árbol pre-order, creo, va a generar la secuencia correcta de instrucciones que hay que hacer para lograr el objetivo. Y la segunda es básicamente ejecutar el AST. El concepto de estos tipos, que es un concepto fuertemente basado en la simplicidad, es qué onda si hacemos que la sintaxis sea el AST. Y si ustedes ven esto, ustedes podrían leerlo directamente de izquierda a derecha todo el tiempo, y todo el tiempo están haciendo las cosas correctas, incluyendo lo que es meter variables en el stack y sacar variables del stack y mantener el lexical scope y todo lo que habíamos hablado. Este concepto de que el código y la data se parezcan mucho, en cierta manera está reflejado en JavaScript y en JSON. De vuelta, o sea, es una analogía burda, pero son ideas que salieron de algún otro lado. Enough talking, show me the money. Bueno, acá se acaba la parte de slice del asunto y les cuento un poco qué es lo que hice para mostrar un poco cómo podíamos pasar de lo que cogerían si se prohíben usar funcional a lo que por ahí están usando de funcional y no saben o no saben qué es funcional o a lo que sería tratar de explotar al máximo dentro de lo que es JavaScript funcional. Este sitio de acá, App de Front and Rescue, es un sitio que hicieron unos muchachos que tiene como una cantidad de referencias y gente a la cual seguir y demás. Está muy cool y me pareció... ¿Está uno de los chicos que lo hizo? Bien, grosso. Sí, por acá tiene que estar tu foto. Y nada, es como una referencia bastante concentrada de cosas que estaría bueno leer para mantenerse al día para desarrollar front end. Puntualmente tiene una serie de blogs y una de las cosas que se me ocurrió es hacer un pequeño programita que agarra todos los RSS de estos blogs y que yo le pudiera por línea de comando decir buscame cinco artículos que hablen sobre esta keyword. Pero la idea era que hiciera las cosas de una forma feliz y agradable y toda la bola, lo cual significa tratar de buscar todo el tiempo, agarrar los primeros cinco que pueda y cuando tenga cinco de maché a cortar y a la goma. Ese es más o menos el ejercicio. ¿Se entiende? Porque después lo otro por ahí se pone un poco más complicado. Bueno, entonces. El primer caso, como les decía, es el caso de quiero hacer todo 100% con callbacks. Hice una aplicación en Node. Esto básicamente requiere una librería que estoy usando para hacer el parsing de RSS que sigue el mismo tipo de API que la mayoría de las APIs de Node, que es te mando algo y dos callbacks, uno para error y uno para success. Luego requiere la librería estándar de HTTP de Node, el sistema de eventos de Node. Acá tengo una lista de feeds que tengo que leer. Y estas son un par de variables. De línea de comando estoy tomando la keyword que quiero buscar y cuántos resultados quiero. Y este es un pequeño contador para saber cuándo tengo que cortar. Entonces, lo primero que tengo que hacer si laburo 100% a la callback, en realidad esto no es lo primero que tengo que hacer. Esto es lo que pasa después de que escribiste todo el código. Tu código es un desastre. Lo tratás de ordenar y esto es lo que conseguís. Esto no es lo primero que escribís. Y eso es un tema. Lo primero que escribís es posiblemente una pirámide de callbacks. Entonces, lo primero que tenemos es que voy a tener un evento feed que va a ser, digamos, cada vez que haya un feed para parsear. Y eso lo va a atender una función que se llama parse feed. Después va a tener un evento news, que es cada vez que tenga una lista de, un ítem del feed. Y eso lo va a tomar fetch item porque cuando primero lo hice quise traerme todo el summary, pero nadie usa el summary de los RCS. Entonces, lo único que tengo es el URL. Entonces, me tuve que ir a traer el contenido. Lo cual fue un garrón para mí para tener que codiarlo, pero hice el ejercicio más interesante. Así que, luego, una vez que conseguí el, se me está por apagar el coso, si me paso de tiempo. Una vez que conseguí el ítem, voy a tener un proceso que es ver si el ítem es relevante. En este caso es súper trivial, es ver si está la keyword, pero podría ser un proceso más complicado. Y, finalmente, tengo un proceso de mandar a output por pantalla que, en realidad, tiene un nombre medio engañoso, digamos, porque hace, aparte de mandar a output, es el que sabe cuándo cortar. Entonces, ¿qué hace el parsear el feed? El parsear el feed lo que hace es, llama al API de parsing que tengo, tiene un callback, voy a ir un poquitito rápido, si, digamos, justamente esta es la parte de código que no quiero que miren tanto. Luego, itero, me estoy obligando a no hacer nada de funcional, entonces, itero a la antigua, le agrego al ítem que obtuve, le agrego el source y vuelvo a emitir el evento. Después, fetch item, lo que hace es, este first off es una funcióncita pedorra que me armé, que lo que hace es, fija cuál es el primero de estos valores que no se dan de final. Eso es porque algunos RSS usan URL, otros ID y otros link. Me traigo la URI, hago un HTTP GET, me voy trayendo todos los chunks de A1, si alguno programó en Node sabe de qué le estoy hablando. Y una vez que tengo todo, emito el ítem. El select relevant hace algo muy sencillo y cuando lo encuentra, emite de vuelta el ítem. Acá entiendo que estoy siendo exagerado con los callbacks, porque estoy haciendo callbacks, inclusive, cuando no necesariamente estoy haciendo nada sincrónico. Pero, digamos, por the sake of... Piensen que acá podría estar, digamos, Yendalusin o algún otro tipo de parseo más heavy. Y finalmente el último hace una cosa que es una negrada, pero que sirve para el asunto, que es va incrementando un contador, los va tirando por pantalla y cuando terminó, dice, listo, rompe todos los listeners porque quiero ser un poquitito prolijo y después mata el proceso. Con lo cual el otro en realidad no hizo una gran diferencia. Vamos a correr esto para que vean que no les mentí. Si yo hago Node, callbacks.js.node, va a tirar un par de errores porque hay algunos feeds que son imparciables porque están en HTTPS, pero eso es parte del ejercicio, de hecho. Ahí tira los errores. Y luego... Ah, correcto. Entonces no me trajo ninguno. Bien. Y ahí me trajo los resultados que quería. Gracias. Bien. ¿Cómo puedo llevar esto un poquitito más funcional? Me traigo Underscore, pero en realidad me traje Funderscore porque tuve que hacer una manganeta para que Extend y Map, a esta altura hay un par de cositas más que hice, pero puntualmente para que Extend y Map reciban los parámetros al revés. Eso es para que cuando hago aplicaciones parciales me sirva para algo. O sea, puntualmente, por ejemplo, Extend recibe lo nuevo que hay, primero el objeto que es destino y después lo nuevo que hay que agregar. Si yo quiero una función que siempre agregue lo mismo, me conviene que el primer parámetro sea lo nuevo que hay que agregar para después poder llamarla varias veces. Lo mismo con el Map. Me conviene que el primer parámetro sea la función a aplicar y después el coso. Hay todo un desertimiento en eso por gente que sabe mucho más de este tema que yo y es una de las referencias de la charla. Bien. ¿Cómo arranca esto? Esto arranca cambiando la iteración por un itch, después es todo lo mismo y después hago una aplicación parcial para agregar este dato y acá también me eliminé una iteración y un coso con un par de manejos de colecciones. Esto es lo que generalmente usamos cuando usamos underscore, que hacemos map, itch y qué sé yo. Si se fijan, no está cambiando realmente el asunto. O sea, mi código ha sido organizado de la misma manera, no gané demasiado. Lo único que gané es que tengo un par de force que son menos error prone y ahora lo puedo escribir de una forma un poco más prolija. Pero eso no es lo que quería lograr. Lo que yo quería lograr era algo que me pudiera permitir a mí manejarme con el concepto funcional, que es el concepto de que las cosas se mueven como valores de un lado para el otro. El problema fundamental, y hay mucha gente que habló de esto, pero el problema fundamental de los callbacks es que los callbacks no tienen valor de respuesta. Entonces, como el callback no tiene valor de respuesta, yo no puedo empezar a encadenar cosas atrás de los callbacks. Hay un patrón que viene del lado funcional que se llama promesas o futuros, depende de dónde lo lean. En algunos casos se le dice futuro a lo que acá se le dice promesa y se le dice promesa a lo que acá se le dice defer. Así que si en algún momento lo leen van a tener que manejarse con eso. Pero básicamente lo que hice fue traerme una librería que se llama Q, que me va a permitir esto, me va a permitir trabajar con unas... Se me terminó el tiempo. ¿Tengo cinco más? Dale. Gracias. Bien, que me va a permitir trabajar con esto. Hay un par de cosas más que tuve que trabajar o amasar para que la promesa realmente funcione como promesa. Puntualmente para que se banque bien map y para que se banque bien otra cosa que se llama bind, pero que no es el bind de underscore, que es el bind de Haskell o el flat map en otros casos o lo que sea. Es lo que me permite a mí empezar a encolar varias cosas una detrás de la otra. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, cuando yo recibo los feeds, ahora lo que voy a crear es como un caño en donde los feeds van a ir pasando por varios procesos. Pero esta vez los voy declarando uno al otro, no los voy encadenando por callback, sino que voy diciendo, bueno, haces esto y después haces esto y después haces esto. Lo cual para mí es más legible. Entonces, yo digo, bueno, voy a tener los feeds, los feeds los voy a parsear y después los voy a procesar. Cuando yo llamo a parsear, Q me da una forma de cambiar la llamada que yo tenía a la node por una llamada que me da promesas y yo puedo seguir encadenando llamadas acá. Digo, bueno, traete las cosas, de eso traete los ítems y para cada ítem mapealo. Y fíjense cómo ahora estoy escribiendo más secuencialmente. Te puedo ir diciendo los pasos uno atrás del otro. Cuando yo termino procesando el feed, lo que voy a hacer de vuelta es armar otro caño. O sea, en el primer caño yo lo que tenía es muchos feeds y para cada feed generé una lista de ítems. En este caño yo tengo una lista de ítems y para cada lista de ítems voy a armar otro caño donde esos ítems pasan por fetch y por select. Y fetch y select hacen más o menos lo mismo que habíamos hablado. Este promised get usa q acá abajo para transformar también el trabajo de node de obtener algo en una promesa. Lo bueno de esto es que yo lo hago una sola vez. De ahí en adelante siempre lo puedo tratar de manera secuencial. O sea, una vez handleo el callback y después nunca más pienso en los callbacks. Y para no irme más de tiempo hay unos aliases que tengo hechos en algún lugar acá donde le estoy diciendo que promise feed es la versión que recibe promesas de esta otra función. Este q.promisit lo que hace es darme una función. De vuelta, no quiero ir tan a detalle. Si les interesa algo de esto pidan una charla sobre monadas. Pero las promisit, que son casi una monada y todas las cosas son monadas, las pueden pensar como un envoltorio que lleva dentro de los datos en una determinada forma. El promisit lo que hace es me deja que una función común desenvuelva el promisit, trabaje y lo vuelva a envolver en otra promisit. Y lo pueda seguir haciendo pasar por el caño. O sea, piensen que todo esto que se lee de arriba para abajo en realidad está pasando con todas las llamadas asincrónicas. El tratamiento de errores yo lo puedo hacer acá. Puedo decir tipo punto fail y trabajar este error ahí nomás. Pero también puedo generar un handler general para todo. Que en este caso dije, vamos a hacer esto. Bien. Entonces, si yo agarro y digo promisit.js y hago la misma búsqueda. Ahí me trajo los ojos. Bien. Bueno. Para cerrar con un par de conclusiones y ya termino. Bien. Primero, no digo que tendrían que estar codeando ya mismo en Haskell ni nada por el estilo. Lo interesante es lo interesante es saber que estas cosas vienen de algún lado. A mí personalmente cuando hice este ejercicio me sirvió para elegir Q y no otra de las miles de librerías que había de promesas porque me pareció que era la que más respetaba la idea original. Y si les interesó algo de esto, lenguajes que pueden estudiar. recomiendo un lenguaje que tenga tipado estático ML o Haskell si quieren estudiar los dos primero ML porque es más sencillo y alguno dinámico, alguno de todos los directos de list. Escala no es el mejor lenguaje para aprender. Hay buenos cursos de programación funcional en Escala y qué sé yo no es el mejor lenguaje para aprender. A mí me gusta mucho Escala pero preferible aprender esto en lenguajes que tengan puramente funcional. Librerías que pueden chequear todo esto después lo voy a subir a algún lado posiblemente a mi GitHub así que no hace falta que lean todo. Cosas que se pueden ver o leer sobre el tema hice foco en las que tenían que ver con Javascript y las que tenían que ver con este problema de Javascript. Hay banda de cosas para leer de programación funcional en Javascript y temas que podían proponer para próximas cosas si quieren seguir sabiendo cosas de programación funcional. ¿Preguntas? Digamos vos podés arrancar con una lista en el caso mío creo que arranco con una lista de feed directamente pero podré arrancar con una lista de valores o una lista de promises. De ahí en adelante cada función lo que está haciendo es una función que agarra una promesa y devuelve o una promesa o y esto no lo puede hacer por otras cosas que por ahí se pueden llegar a charlar más en detalle más adelante pero podría estar por cómo funciona el bind podría en vez de devolver una promesa devolver una lista de promesa mi idea original era tener un solo caño en el cual cuando yo trayera la data de cada item del feed y hiciera el fetch ese proceso iba a agarrar una promesa de una lista y devolver una lista de promesas ¿sí? por cómo funciona Javascript y su naturaleza de no poderse bloquear absolutamente nunca que bien mostró cuando hizo el ciclo de update acá el amigo por cómo funciona eso no se puede hacer por lo menos usando Q a menos que el engine con el que estás corriendo soporte generators que no es el caso ¿sí? si yo pudiera tener una función con generators y pudiera hacer shield ahí podría transformar mi promesa de una lista en una lista de promesas y ahí hubiera tenido un solo pipe hay otro ejemplo que voy a subir que hace un ejemplo mucho más sencillo en donde puedo hacer un pipe todo de corrido con eso porque lo que estoy haciendo es no estoy usando los valores de la promesa de la lista directamente estoy diciendo de esta lista multiplicá las promesas que tenés tres veces estoy haciendo underscore punto times de tres de esto entonces como no necesito el valor realmente necesito chequear cuál es el valor realmente de la promesa en ese momento no necesito bloquearme y puedo hacer todo todo de una bien eso es una muy buena pregunta acá lo que lo que pregunta es que yo tenía yo podía hacer handling puntual de los errores o handling general de los errores pero qué pasa si yo decidí hacer handling general de los errores y después algo falló en el lugar puntual o sea qué pasa con todos los demás procesos que estaban esperando data bueno la gracia de las promesas y de las options y de un montón de otras de los tries y de un montón de otras monadas es que encapsulan eran los casos de falla por eso digamos por eso la promesa encapsula el valor pero encapsula en el caso de la promesa el valor más el hecho de que el valor es eventual más el hecho de que puede fallar entonces adentro de la misma especificación de promesa está que si la promesa se puede resolver de dos maneras se puede resolver por el lado positivo se puede resolver con un failure si se resuelve con un failure y tenés otra función que hace algún tipo de manejo con las promesas como todos mis den o como los bind o los map que yo creé para poder seguir manipulando promesas esas funciones si reciben algo fallado van a seguir tirando algo fallado ¿sí? el caso más sencillo por ahí para verlo de eso si alguno lo quiere leer más en detalle es chequear qué onda la monada de option que básicamente lo que hace es encapsular el null checking entonces si vos tenés un proceso que hace muchas cosas y el primero en vez de dar el valor dio non que es el null de la option ese non se va a seguir propagando sin que vos tengas que preguntar si es non o no lo preguntás recién cuando te interesa si es null o no en este caso lo mismo pregunto al final de todo porque en este caso me interesa el final de todo si yo puedo hacer algo lo hago pero si no no estoy obligado a colvaquear todo el tiempo o a expandir el error solo para tirarlo para arriba de vuelta exacto 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 con la diferencia de que no estoy haciendo un try catch y no tengo pero si lo que dijo él es exactamente lo mismo es como si todo eso lo hubiera englobado en un enorme try catch y si quiero puedo tener try catch más chiquito más preguntas sí bien sí sí vamos por partes él lo que pregunta es si el error es un error que yo pueda tener distintos tipos de errores lo podés discriminar lo podés discriminar en tu función de handling o sea tu función de handling va a handear todos los errores y por ahí lo primero que debería hacer es digamos si entiendo que es esa la pregunta lo primero que debería hacer es identificar de qué tipo el error tengo lo que sí puedo discriminar claramente es el cuándo o sea si yo solo quiero handear errores en esta operación puedo meter un fail local en esa operación y en lenguajes funcionales estáticamente tipados usualmente está el concepto de pattern matching entonces muchas veces lo que se hace es cuando manejas el cuando vos handleas el error lo primero que haces es hacer un pattern match sobre el error y manejar los distintos casos de manera distinta o sea vos podés preguntar vos podés preguntar digamos cómo se construyó ese error que es la manera de entre muchísimas comillas podríamos tener otra charla gigante sobre subtyping y cómo digamos hacer herencia por clases y hacer subtyping por generics son como dos formas completamente ortogonales de resolver el problema pero digamos es como de alguna manera preguntar de qué clase sos en el caso de cada script donde no tenés pattern matching deberías hacer eso deberías preguntar de alguna manera qué tipo de error o llamándole un método o preguntándole a la clase correcto que en realidad es lo mismo que tendría o sea tenés que meter el filtro también si usas callbacks o sea si usas callbacks tenés un solo callback genérico para 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 bueno gracias aplausos aplausos gracias